Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, amigos de nuestro portal redmediterranea.net, bienvenidos a esta propuesta informativa, bienvenidos al informativo más confiable y veraz del norte de Córdoba. Dos hechos, ¿no? Vamos a ir de mayor a menor. El fallo de los doctores Serafini, el doctor Elías y el doctor Ruiz es lapidario, es una dura cachetada, es un revés judicial fuerte a Sergio Núñez. Los fundamentos, digo, son lapidarios. Uno lee parte de este escrito y los fundamentos son de peso. Esto es, sin duda, un trabajo, a pesar del tiempo, fíjese, ¿no? Esto, en pocos días la Cámara resolvió este caso y es importante, esto también hay que valorar, ¿no? Porque este caso, tranquilamente, dos, tres años, se abocaron a la causa y con una inmediatez, como corresponde, como esperamos los ciudadanos, se planteó esta resolución. Rechazaron el recurso de apelación impuesto por Sergio Núñez. Esto quiere decir que no hacen lugar al pedido de él, que le quitan los fueros. Y aquí, según me explican, dos caminos. Quedan dos caminos. Primero, ¿no? Seguramente, los abogados de Sergio Núñez van a cazar, van a apelar esta medida. Tienen 15 días para poderlo hacer, según me explican. Esa casación puede rechazar esta misma Cámara. Y si no, bueno, directamente mandarla a Córdoba para que el Tribunal Superior de Justicia resuelva el caso. Si los vocales, el presidente de Cámara, resuelve no hacer lugar a este recurso de casación, inmediatamente la cooperativa presenta un escrito con el despido de Sergio Núñez. Porque ya ahí quedaría efectivo que este hombre no goce de esta coraza, de este caparazón, para poder seguir cobrando. Actualmente, la cooperativa le deposita el dinero. Son cerca de 45 mil pesos. Mucha plata, ¿no? Claro, mientras tenga fuero, fíjese cómo es el... Está bien que los sindicalistas tengan fueros. Está bien, no está mal. Pero esos fueros, para ser protegidos de cuestiones de tipo laboral, no estas cuestiones de tipo penal. Porque cuando uno lee el escrito, la cantidad de hechos que hay con respecto a su comportamiento como empleado de la... Súper empleado de la cooperativa de luz, no hay razón. Es lapidario. Por eso digo que es lapidario. Inmediatamente, bueno, se conozca, se le saque los fueros, está el despido de causa. No le tienen que pagar. Y después vendrá la cuestión penal. Esta cuestión que tiene que ver con la administración, con el robo, con el tema de las facturas. Por esta cifra millonaria que hoy conocemos, no en su totalidad los deanfunenses. Reitero, se actuó como muchas veces nosotros esperamos los ciudadanos un tiempo bastante interesante. Porque si digo un tiempo acelerado, los abogados dicen, oh, la justicia no han acelerado, por esta cava empiezan a cuestionarlos a los jueces. Es un duro revés. Y claro, después viene este otro tipo de cuestiones de la justicia. Y cada instancia, cada recurso que presentan ante la justicia quienes están sospechados, quienes están imputados, eso cuesta dinero. Bastante dinero, ¿no? Y a veces a los abogados les conviene, ¿no? Pero no sé lo que cada uno hace, lo que mejor le parece con su dinero. Pero es una cachetada muy fuerte, muy fuerte. Otro revés. Ya el doctor Smith dijo, no, no hacemos lugar a este recurso interpuesto ante la justicia. No hacemos lugar. Y esto vuelve a solidificar. Es poco probable, digo yo, no es imposible que el tribunal de superior, si es que llega a esa instancia, resuelva lo contrario. Ese es un tema, ¿no? Usted en nuestra página va a poder leer la resolución, los fundamentos. Lea los fundamentos porque uno va conociendo un poco cómo funciona la justicia. Son sólidos, sólidos. El otro tema es, esta otra noticia que ayer fue difundida, el 90% de las primicias pertenecen a nuestro medio, la detención de estos Ruiz. Estos Ruiz es un agente de viajes que fue detenido. ¿Por qué lo detienen a Ruiz? Por peligro procesal. Y son 22 hechos de estafa. Y él, no sé si en su ignorancia o que cometió la torpeza de comunicarse con quienes justamente había estafado, le advirtieron, cuando lo imputaron le dijeron, mire usted tiene que cumplir esto, esto es un requisito, no presionar, no molestar. Y se conoce que presionó. Y la mayoría de los estafados son gente, intuyen dentro de la justicia, tendrán sus motivos. Es gente de la tercera edad, gente jubilada. Va a escuchar una nota de uno de los danificados que no es jubilado y él lo va a arreglar de otra manera. Le dijo, yo voy a arreglar de otra manera. Y lo detuvieron, lo trasladaron a la unidad departamental y hoy en horas de la mañana estuvo en fiscalía con el único motivo de nombrar a su abogado defensor. ¿Quién es su abogado defensor? El doctor Mauricio Lobo. Nosotros pensamos, porque por ahí hubo comentarios, incluso el doctor Mauricio Lobo les dijo a algunos, no lo voy a atender, va a ser el abogado y es un requisito que ellos vayan a ratificar quién nombran como abogado defensor. Allí está. Lo trasladaron al penal de Cruz del Eje. Posiblemente la semana que viene lo traigan a declarar. Con cierta ansiedad, vuelvo al primer tema, esperábamos esta resolución de la Cámara. Y bueno, hay un veredicto, hay un fallo y también en la próxima semana va a haber otra cuestión que se tiene que resolver dentro del ámbito de la justicia. ¿Sabe qué es? ¿Qué va a hacer el doctor José María Smith con el tema de este pedido de juicio abreviado? Si usted me pregunta, no sé qué hará el doctor. El doctor Smith evaluará si es conveniente. Y simplemente digo en mi mirada de ciudadano, con un desconocimiento de muchos procedimientos legales, pero también informado porque pregunté, a ver, ¿un juez tiene algún tipo de guía como para poder decir, mira, no hago lugar, hago lugar? Y me dicen que no, es criterio de él. Y en este criterio que establecen los jueces, bueno, toman medidas. Algunos dicen que no se lo va a conceder. En base acá no lo sé. Simplemente digo, como ciudadano, reitero, subrayo, este como ciudadano común, como el resto de todos nosotros, ¿no? Si en lo penal, por esta suerte de cintura política de la justicia, tanto Fachín, Virulana, Cuña y Luna hubiesen podido acceder al juicio abreviado. ¿Qué de alguna manera determinó también que así sea? ¿Qué determinó el doctor Ginaldi? Porque había una suerte de resarcimiento económico, había un ofrecimiento económico. Eso pesó de alguna manera para que el doctor Ginaldi concediera ese juicio abreviado. Porque generalmente no sucede eso. Lo que se litiga es en la sede civil. Allí se pide el resarcimiento. Simplemente planteo esto mi mirada de ciudadano. Si no se hubiese podido pedir el resarcimiento, es una cuestión obligatoria. Y Fachín y Luna hubiesen igual recuperado su libertad. Están condenados, pero no hubiesen recuperado su libertad. Pero bueno, algo han devuelto. Falta la cuestión civil y en la sede civil no hay un solo escrito, una sola letra para que ellos devuelvan lo que indebidamente se llevaron. No hay. Porque hay que empezar a armar el expediente, hay que trabajar. Eso lleva horas, eso lleva mucho trabajo. No hay. La municipalidad no presentó ningún tipo de escrito. Ya le voy a explicar por qué. En el caso de Silvina Fachín puede suceder lo mismo. Porque en última instancia va a haber juicio. ¿No sería bueno que en mi mirada, en la mirada de varios de los que hablamos, a veces un café, una confitería, no sería mejor esto de pájaro en mano? El edificio que les reclama o algo más. Porque ya algo están devolviendo. Y después viene la cuestión civil. Ahora, ¿cuántos años va a llevar ese juicio civil? Años. Quizá ni nos entremos. Años. Cinco, seis, siete, ocho años. Nueve años, diez años. Porque al paso que vamos, y quizás dentro de veinte años, cuando quizá ya haya prescrito la causa. Por eso digo, no sé lo que resolverá. Pero en la opinión pública está instalado esto. De que cometen delitos y no devuelven. Y yo estoy, en mi mirada, ¿no? Preferible que devuelvan algo y tener eso en mano. Porque el otro juicio quédese sentado. No sé cuándo lo harán y cuándo se resolverá. Porque estas señales que ha dado la justicia en estos casos de corrupción de administración son realmente alentadores. Elevan el grado de credibilidad de la justicia. Hay una mirada distinta de la población hacia la justicia. Porque hay cosas efectivas. Lo estamos viviendo. Más allá de alguna crítica que pueda haber. Pero usted ve, hay tantos corruptos que no aparecen por ningún lado. O arreglan. Por eso digo, es meritorio. Personalmente, tengo una mirada de respeto hacia la justicia. Y ojalá se siga en este tipo de sendero, ¿no? Y el otro tema es medio... A ver... Tiene que ver con lo político, ¿no? Me parece que al intendente municipal, políticamente le está pasando una suerte de desbande político. Gente de su riñón, ayer estuvo en un acto político. Uno que yo conozco también, marido de ella, me sorprendió. Se sentían como peces en el desierto. O sea, Tito Figueroa está en la política, por un lado. Arce, por otro lado. Su futura presidente, el Consejo Deliberante, por otro lado. Zara Composición. Esa es la política. Y por eso digo de que a veces hay que buscar una suerte de alineamientos que permitan, en este caso, fortificar políticamente un determinado proyecto. El intendente tendrá que analizar esto. El otro tema... Hicimos una nota con el doctor Mauricio Lobo. Por este vehículo se robaron. Ese es el término. Se robaron. Se perdió. Para mí no es el perdió. Se robaron. Una pica. Es grande la pica. Se ha instruido una investigación dentro de la municipalidad. Y ojalá se llegue a una conclusión. Esa camioneta está evaluada en 74 mil. Cualquier apelación de parte de la misma municipalidad. Bueno, hay que pagarle. Ese hombre hay que pagarle. Es más, el hombre tuvo la buena voluntad de pagar una bulta incluso cuando su vehículo estaba secuestrado. ¿Qué cosas que nos pasan, no? Y lo último. Yo veo al doctor Mauricio Lobo. Con un pie en el estribo. Ese hombre está con ganas de irse de la municipalidad. Porque, claro, está lleno de trabajo. Y simplemente digo, ¿no? Por ejemplo, hacía referencia a esta presentación en el fuero civil respecto al tema del resarcimiento. Si no tiene tiempo. ¿Por qué hay que trabajar? Hay que hacer un escrito. Hay que fundamentar. Hay que buscar doctrina. ¿Con qué tiempo? Y por allí me parece que colamos el mosquito y dejamos pasar el elefante. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay una inmensa probabilidad de que este resarcimiento económico de quienes han sido amigos de los ajenos y no han devuelto nada para nuestra comunidad y hablamos de cifras millonarias, dos, tres, cuatro millones, ¿cuál sería el inconveniente? Es que un estudio de abogados presente un escrito. ¿Cuánto puede salir eso? No sale uno, dos, tres millones de pesos. Pero le digo, al paso que vamos, no va a haber ninguna presentación. Porque hay que trabajar, hay que sentarse. Hay que sentarse horas para poder preparar un buen escrito, para poder fundamentar jurisprudencia. Eso es lo que está sucediendo. Sería bueno que haya una reunión de gabinete para poder tomar una determinación. Porque a veces no se puede explicar lo inexplicable. No hay un solo escrito en la sede civil. Uno solo.